Estimados estudiantes, esta semana, la semana 12, en el desarrollo de la asignatura Historia del Derecho y Derecho Romano, veremos el tema de cómo se dieron las obligaciones en el derecho germano. Antes de conocer a los romanos, ¿cómo se llevan sus obligaciones las personas de los pueblos germanos? Cabe esta pregunta porque ahí vamos a identificar la diferencia de estos dos pueblos. Los romanos, recordemos, utilizaban el nexum para atar al deudor. El deudor se ataba y entonces él decía de que estaba obligado a dar, hacer o no hacer. Esta obligación se daba a través del nexum, que es un contrato verbis, donde se verifica la utilización de palabras solemnes. A veo, es como me comprometo a. Y esto se daba utilizando el emancipatio. Recordemos que el emancipatio es una forma solemne donde las dos partes, acreedor y deudor, tenían que ir ante un magistrado llamado el Ibrifens, juntamente con sus cinco testigos. La persona que va a enajenar su bien, que va a dar su bien al otro, llevaba un objeto simbólico de la cosa vendida. Si era una casa, una teja, por ejemplo. Y la persona que va a recibir el bien, el adquirente, tenía que llevar el peso en cobre. Después se reemplaza por monedas. Entonces ahí ellos utilizaban la palabra habeus y entonces se verificaba que estaban comprometidos a algo, estaban obligados, atados. Pero eso no existía entre los pueblos germanos porque ellos no sabían de leyes escritas. Los problemas que tenían se solucionaban bajo reglas de derecho consuetudinario, casuístico, según venía el caso. Entonces vamos a ver cómo sellaban sus obligaciones. Entonces, en el derecho germano bastaba un apretón de manos, un abrazo fuerte, un beso entre varones, haciendo notar que la palabra basta. Para decir que una persona pues estaba obligada a algo, ese algo siempre va a reducirse a un dar, hacer o no hacer. Por lo que se hace notar aquí un grado para obligarse bajo el principio de buena fe. Este principio de buena fe está contenido en nuestro Código Civil Actual como también el hecho de que se dice que, por ejemplo, para el tema del contrato de compra-venta basta el solo consenso de las partes. Y luego podrían ellos realizar la traslación de dominio documental. Pero para que se valide esta obligación entre ellos bastaba la solo, la solo la palabra en nuestro derecho actual, el solo consenso. ¿Ve? En el derecho de las obligaciones, parte del derecho germano, se dice que se añadió la figura de la mora. La mora se da cuando el obligado, desde que el acreedor le exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación, ya ha caído en mora. Es decir, es el retardo en el cumplimiento de la obligación después que se haya cumplido el plazo para poder cumplir la obligación. Hay mora en obligaciones de dar suma de dinero, hay mora en obligaciones recíprocas, hay mora imputable al deudor. También se verifica que existe indemnización por mora. A pesar de no haberse puesto en marcha un contrato, además, la entrada en los tratos preliminares desencadena ya deberes de protección a favor de la otra parte. Nosotros tenemos en nuestra legislación los contratos preparatorios. Por más que todavía no se llega a materializar el contrato, sí se puede probar que hubo tratos preliminares. Entonces, esos tratos preliminares también son básicos para que se pueda proteger este derecho si no estaríamos contraviniendo el principio de seguridad contractual. Analizando las obligaciones en el derecho visigodo, se encuentra en el Código de Eurico el tema de la donación intervivos. La donación intervivos puede ser dado sin que intermedie documento alguno a través de la traditio. Entonces, vemos nosotros qué es la donación. En principio, la donación en principio es un contrato. Es un contrato donde el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario una propiedad o la propiedad de un bien. Ese bien puede ser mueble o inmueble. Ahora, existe también la donación de mortis causa, que está establecida también en nuestro Código Civil, en nuestra legislación peruana. Se dice que el derecho visigodo entendía que la donación mortis causa se realiza mediante un testamento. Debe de estar contenida dentro del testamento. Aquí puede existir la donación. Ahora, en igual sentido, la donación mortis causa ha de producir sus efectos por la muerte del donante y se rige por las reglas establecidas por la sucesión testamentaria en nuestro Código Actual. Ahora, puede haber donación verbal. En cuanto a bienes muebles. Cuando el valor de los bienes muebles, pues no excedan un porcentaje, que en este caso para el Perú es 25% de la unidad impositiva tributaria. Pero, si es que excede este monto, la donación deberá ser por medio escrito. Ahora, la donación de bien inmueble, ya lo hemos indicado, a diferencia del derecho visigodo, cuando se trata de donaciones de bienes inmuebles, tienen mayor valor en dinero, debe hacerse por escritura pública. No por traditio, como antes hacíanlo en el derecho visigodo, con indicación individual del inmueble o inmuebles donados, y esto es bajo sanción de nulidad. Fíjese, esa es la diferencia, ¿no? Ahora, si es que la donación se realiza simplemente en forma verbal y el bien es un bien inmueble, entonces estamos frente a la nulidad de esa donación. La nulidad se da cuando se lesiona los elementos esenciales. En este caso, es un elemento esencial especial, porque la norma exige que la formalidad de la donación de bienes inmuebles deberá ser mediante escritura pública. Y si se ha lesionado esto, ya no hay, en este caso, donación que validar. En cambio, fíjense, cuando el vicio surge después de celebrado el contrato, puede ser subsanado. Fíjense, cuando una persona dona a otra un bien y luego puede establecerse la reversión solo en favor del donante. Es decir, en el documento dice que el beneficiario no desea, entonces va a ir ya no a propiedad del que donó, del donante, sino de un tercero. Eso, en realidad, para la ley no es un acuerdo válido. Ese acuerdo va a ser nulo, pero no produce la nulidad de la donación, más bien es la anulabilidad, porque las partes pueden subsanar este acuerdo. Pueden anular solamente la cláusula de reversibilidad y queda incólume, es decir, queda válido la donación en sí. Por otro lado, puede haber la necesidad de declarar una revocación de la donación. En el derecho visigodo también se vio la revocación de la donación. ¿Cuándo se da? Hemos iniciado con una donación que cumple con todos los elementos de validez. Pero, acaba el pero, el donante puede revocar la donación por las mismas causales de indignidad para suceder y de desheredación. ¿Cómo puedes dejar tu propiedad en donación a una persona que haya, por ejemplo, inspirado o conspirado para matar al donante? O que el donante se sienta intranquilo porque esta persona a la cual se ha donado el bien intranquiliza, física o psicológicamente, a los familiares del donante. Entonces, ahí se puede dejar sin efecto el acto de la donación. Bueno, esta revocación tiene que ser también en forma escrita si el bien ha sido dado en esa solemnidad. Es decir, si ha sido por escritura pública, hay que anularla también así. ¿Ya? Ahora, aquí nos pregunta, ¿existe una norma en el Código Civil actual que permite la revocación de la donación? Nos pregunta, ¿no? Y diríamos que sí. Literalmente, encontramos en el artículo 1637 esta figura de la revocación. Sabiendo que las obligaciones en el derecho visigodo también se desarrollaron, ya lo hemos indicado. Según el Código de Urico, la donación intervivo se puede haber dado sin que intermedie documento alguno a través de la traditio. La traditio significa la simple entrega de la cosa. Entre ellos, se dio la traditio. Chindas Binto utiliza el término repetitio. ¿Qué cosa es la repetitio? Con la repetitio, se prohíbe que la cosa dada en donación puede tener efecto retroactivo. O que el donante recupere lo donado, ya que éste tuvo lugar en presencia de ambos. Esta regla tiene una excepción, un exceptio. O sea, que por regla general, la donación es irrevocable. Porque lo que tú regalas, lo que tú bien regalas, no se puede solicitar, ¿no? Que se devuelva. Salvo. Y ese salvo es la excepción. La causa más conocida es la ingratitud, o que la persona demuestre estar sola y no recibir retribución de ayuda por parte del donatario del que ha sido beneficiado con la donación. Por tal efecto, la devolución del honor de lo donado opera según ley visigoda. Igualmente, en ese sentido, ya hemos dicho, nuestra legislación peruana también contempla la revocación de la donación. La donación debe o puede darse también bajo condición de cuidar a la persona. Recuerden que hemos revisado el tema de actos jurídicos y negocio jurídico. Dentro de los negocios jurídicos están los contratos. Y dentro de los contratos gratuitos se encuentra la donación. La donación de bien inmueble debe de ser por escritura pública y puede contener elementos accidentales o modales, tales como el plazo, la condición, carga o modo. Entonces, la donación se puede dar teniendo en cuenta modalidades o inserto elementos accidentales. Yo dono este mi bien inmueble a tal persona a condición de que cuide de mi persona hasta los últimos días de mi vida y se encargue de mi sepelio. Listo. ¿Esto es válido? Eso sí. Hemos visto que estas obligaciones pueden estar sujetas a modalidades. Estos contratos en igual medida. Entonces, la donación dada no se puede revocar y no se puede solicitar la devolución, pero existe una excepción llamada la repetitio. ¿Existe una figura similar actual? Sí. Hemos indicado ya el artículo anteriormente. Lo vuelvo, si ustedes desean, o mejor, ustedes mismos puedan revisar el 1637 de nuestro Código Civil actual, el de 1984. Siguiendo, analizando el tema de las obligaciones y estamos en el tema de la donación, vemos aquí un caso. Indica que Graciela se ha comprometido en matrimonio con Félix. Graciela dice que fue un acuerdo con Félix de que se casarán en abril del 2021. Estando en noviembre del 2020, ella ha donado su departamento a Félix mediante escritura pública. En diciembre del 2020, Félix comunica a Graciela que ya no quiere casarse con ella, ya no quiere celebrar matrimonio, pero sin mencionar un motivo aparente. La pregunta es, ¿qué puede hacer Graciela respecto del bien donado a Félix? Como hemos revisado desde el Código de Eurico, el tema de las donaciones ha sido un tema bastante analizado en el derecho visigodo. En ese orden de ideas, vamos a establecer ideas para poder entender esta parte. Sabemos que el bien inmueble debe ser otorgado por escritura pública y el bien mueble será mediante el atraditio. En este caso, Graciela ha donado perfectamente. Como se trata de un negocio jurídico, ad solemnitatem ella ha cumplido con la escritura correspondiente. Luego, se dice que se pide la revocación de donación cuando la donación fue a condición. Ejemplo, se puede revocar la donación por un matrimonio no realizado. Ajá. Entonces, en este caso que nos ocupa, estamos viendo derecho visigodo, pero entonces entendamos bien si todavía esa figura existirá en nuestro Código Civil actual. Y diremos que efectivamente que sí existe, porque cuando hablamos o se analiza el libro número 2 de lo que es, o la sección número 2 de la sociedad conyugal del libro 3, Derecho de familia, en el Código Civil actual, diremos que el título 1 comprende al matrimonio como acto, sí, y encontramos los efectos de la ruptura de los esponsales. Los esponsales viene a ser la promesa recíproca de matrimonio. Los contrayentes se hacen una promesa recíproca. Me caso con, ¿quieres casarte conmigo? Sí, yo me caso contigo. Esos son los esponsales. Entonces, en un segundo párrafo, cuando hay una ruptura de estos esponsales, entonces también hay efectos de esta ruptura. En el segundo párrafo, nos indica de que cada uno de los contrayentes puede revocar las donaciones que haya hecho en favor del otro por razón de matrimonio proyectado. Entonces, si yo pruebo que iba a existir un matrimonio posterior y anterior a esa celebración de matrimonio, he realizado una donación en nombre de mi futuro cónyuge, pues es válido solicitar esa revocación. Y esa sería la causa justa para solicitar la revocación que efectivamente va a ser el incumplimiento de la promesa del matrimonio sin que medie un motivo aparente. Es otra cosa que diga, yo no me caso contigo porque he verificado que tienes otra persona involucrada sentimentalmente contigo. Entonces, ahí sí habría una causa justa. Pero en este caso, como no la hay, entonces se puede solicitar la revocación. Y ojo, también se puede solicitar la indemnización por daños y perjuicios, tanto a la persona que deja de cumplir la promesa de matrimonio como también a los terceros perjudicados, pueden solicitar este pago de indemnización por daños y perjuicios. Cuando hablamos del tema de las obligaciones, que está contenido en el libro número 6 del Código Civil Actual, también va anexado las fuentes de las obligaciones. Una de las fuentes de las obligaciones más importantes viene a ser los contratos. Es por eso que nuestro Código Civil en el libro número 7 trabaja el tema de las fuentes de las obligaciones y ahí encontramos un contenido de contratos. Compra-venta, mutuo, comodato, arrendamiento, suministro, renta vitalicia, hasta juego y apuesta como contratos. Por eso es que tratamos el tema de las obligaciones en el derecho visigodo. Tratando el tema de la compra-venta de bienes, en el derecho visigodo se daba ante presencia de testigos. No importaba mucho lo práctico que era la entrega del bien. La preocupación aquí es poder demostrar la traslación de dominio y para eso debe contener un medio escrito y testigos. Fíjense cómo los visigodos se van alejando de su choque de manos, de su beso, su abrazo y van insertando fórmulas romanas. Los romanos sí, ¿no? Establecían medios escritos, testigos. Entonces dentro del contrato se establecía también o se podía establecer las arras. Las arras son cláusulas con la finalidad de confirmar la promesa de la compra-venta. Entre los visigodos se utilizaban las arras confirmatorias y las arras condenatorias, que también son parte de los contratos entre los visigodos, que ven cumplido la promesa con efecto más eficaz para demostrar que la compra-venta se dio. Y si no se dio, tenemos fórmula para poder solicitar el pago de la indemnización. Por eso son las arras confirmatorias y condenatorias. Pasando al segundo plano, pero no menos importante entonces, la firma del contrato. Siguiendo la línea de tiempo en el análisis de las obligaciones, hemos llegado a la edad media. En la edad media existió un conjunto de leyes llamado las siete partidas, que es un conjunto de leyes que en la edad media se aplicó en España. La quinta partida permite que las personas se relacionen por contratos, entendiendo que los contratos deben anexar debajo o al último la firma al día. ¿Qué significa eso? Tenían que fechar y firmar al día porque ellos entendían que las leyes conforme el contrato se está firmando debían ser aplicadas aún así. Después, las leyes sean modificadas o extintas. La ley, entonces, para ese y solo ese contrato se hacen ultractivas. Solo así se podía encontrar o verificar la famosa garantía contractual. Si entre dos partes no se respeta las leyes con las que se ha pactado, entonces no habría seguridad contractual. Vamos a ver una situación para ver otro aspecto en la edad media. Indica, Daniel ha prestado 100 monedas de plata a Gabriel. Daniel indica también que Gabriel pagará 50% de interés mensual. La pregunta es, ¿qué contrato han celebrado? Y mencione si existe algún abuso en este caso. Queremos encontrar, esto es un préstamo de suma de dinero, ¿sí o no, chicos? Claro que sí, pero en el derecho no se llama, pues, préstamo de suma de dinero, no. Tiene un nombre, por eso es un contrato atípico. Les invito a que puedan ustedes inspeccionar el código civil actual y puedan identificar de qué contrato se trata. Y después volvemos y aunamos ideas para fortalecer la idea de respuesta que ustedes han tenido. Habiendo descrito el caso de Daniel, que es el prestamista de Gabriel, entonces nos indica de qué contrato se trata. El nomen iuris, el nombre de este contrato es el de mutuo. Entonces ellos han constituido un contrato de mutuo, que en este caso es la entrega de monedas, 100 monedas de plata, el dinero en la actualidad. Pero también ha de aclararse que según nuestra legislación actual y también la anterior, según las siete partidas, el mutuante también puede obligar, se obliga a entregar al mutuatario una determinada cantidad de dinero o también de bienes consumibles, consumibles, pero a cambio que se devuelva otros de la misma especie, calidad y cantidad. Entonces, ya sabemos, si una persona se presta una tarcita de azúcar y le dice présteme una tarcita de azúcar, le presta, se ha constituido también un contrato de mutuo porque se trata de bienes consumibles. En este caso, también sobre el segundo punto, que es el pago del 50% del interés mensual, evidentemente hemos reconocido que se trata de un abuso que se llamaría la usura, ya que un 50% de interés es demasiado excesivo por este préstamo. Efectivamente, la usura está penada, tanto en la Edad Media como también en la actualidad, y eso es parte de derecho penal. Una cuestión peculiar que se dio en las obligaciones en la Edad Media es un contrato de crédito que realizaba el señor feudal, quien dejaba todos sus bienes en manos del monasterio para financiar su cruzada, a manera de prenda, a manera de una hipoteca, Este contrato se llama morgagué. Los templarios, miembros de la orden, y los hospitalarios fueron las órdenes religiosas que administraron estos bienes y las acrecentaron a través de esta forma de hipoteca y de contratos de mutuo. Es decir, lo dejado por el señor feudal era también usufructuado por ellos. Ellos prestaban cantidades de dinero, o hipotecaban, ¿no?, para que puedan acrecentar estos bienes. Ya no existe la morgagué en nuestra actualidad, pero sí es un peculiar contrato en la Edad Media. Dentro del tema contractual, se dice que existía la ley de Toro, o las leyes de Toro. Toro es una ciudad española. En esta ciudad se firma un conjunto de leyes que van a regir tanto lo que es el reino de Castilla después de Aragón, primero el de Castilla, el de la reina Isabel la Católica. Aproximadamente para los años de 1505, hubo unas leyes peculiares. La ley 76, por ejemplo, indicaba que ninguno será desarraigado de manera sumaria ante testigos o previa forma de su propiedad por efecto de deuda, a menos que antes sea notificado o comunicado en forma escrita. Esta ley se aplicó también en la época del Virreinato del Perú. Es por eso que muchas personas evadían la notificación. ¿Por qué? Porque el saberse notificado se implicaba que, bueno, podrías ser despojado de tu propiedad por cuestión de deuda. Pero si es que no estás notificado aún, te puedes dar una salvación jurídica. Bueno, cosa mala, ¿no? En realidad. Ahora se dice que ante la duda del domicilio se toma como domicilio legal cierto el establecido en el DNI. Y con eso basta que ya en ese domicilio se debe de notificar a la persona. La persona puede decir, oh, pero yo no vivo aquí. El Estado le dice, oh, pero usted debe indicar. Entonces, es válida esa notificación dada porque es su responsabilidad señalar su domicilio. Legal en este caso, el de la RENIEC, ¿no? La ley 79 indicaba que la persona no puede donar el total de sus bienes. Aún así, esté las personas entre presentes. Esto es para evitar la mendicidad posterior. En cambio, en la actualidad, similar fórmula ocurre, pero indica de que si la persona no tiene ascendientes, o sea, padres, no tiene cónyuge, no tiene hijos, ni parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, entonces, sí puede disponer de la totalidad de sus bienes como el más prefiera. Esta es la fórmula actual en nuestro Código Civil. En cambio, antes, no se puede donar el total de bienes, aún así, estando presentes. Justamente, ya les hemos indicado el por qué. Bien, entonces, ya sabemos como cuestión práctica sobre la donación. La donación de bien inmueble debe de hacerse por escritura pública porque la donación es un contrato ad solemnitate, es un acto formal porque exige este requisito y si no, tiene nulidad. La donación de bien inmueble tiene que darse verificando el valor. El valor no debe exceder el 25% de la unidad impositiva tributaria. Si fuera es el caso, una vez más estamos frente a que debe de hacerse por escritura pública. Entonces, la donación de bienes inmuebles deberá hacerse por escritura pública. si la persona tiene una casa, un departamento, un terreno, puede donar la totalidad de sus bienes, ya hemos dicho también igual, depende. ¿Depende de qué? depende de que se verifique que si no tenga ascendientes, o sea, padres a los que él pueda asistir. Luego, depende, depende de qué? Si tuviera cónyuge e hijos o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Si tuviera cónyuge, hijos, ascendientes, no podrá donar la totalidad. Tiene que tener y respetar la porción de libre disponibilidad. Pero si no tuviera nadie, él es solo en el mundo, done usted su totalidad, no hay ningún problema. Las obligaciones romanas nacían con fuerza coactiva de leyes. Estas eran las obligaciones civiles. Pero había también obligaciones naturales. Las obligaciones naturales surgían producto de la liberalidad de las partes, pero, acaba el pero, no tienen fuerza coactiva. Si es que se ha dado un contrato bajo las características de una obligación natural, esta obligación natural deberá pasar por el tamiz y ser reconocido, debe hacerse un reconocimiento para que tenga fuerza coactiva. En cambio, entre las obligaciones germanas, nacen con fuerza centrada en el derecho del honor, en el derecho personal, familiar, en la palabra basta. Bueno, en realidad hay una mixtura, si se están dando cuenta, de nuestra legislación actual, porque, según leyes romanas, hay contratos, ¿no?, que una vez verificado que haya habido una manifestación de voluntad cierta, entonces ya tienen fuerza coactiva, hay que hacer un reconocimiento. Igual, en el sentido del derecho germano, ¿no?, se basa en el honor, por eso es que los contratos son consensuales, basta la simple manifestación de voluntad para que se verifique su validez. ¡Gracias!